Nadie lo imaginaba, la cantante mexicana Ana Bárbara hace quedar mal a Ángela Aguilar por una confesión que incluye también a Belinda. Ana Bárbara exhibe inesperado secreto, de paso la cantante mexicana hace quedar mal a Ángela Aguilar. En conferencia de prensa que ofreció recientemente, video que está disponible en las redes sociales de Chamonix con motivo de lanzamiento de su nuevo sencillo llamado De vez en cuando, y el cual canta junto a Cristian Castro, la compositora exhibió un secreto que nadie se hubiera imaginado. Cuando nadie lo esperaba, Ana Bárbara recordó que en una entrega de los premios de la radio, se topó a Belinda, quien iba acompañada por su equipo de trabajo, y en esa época ella había escrito el tema musical en realidad. Yo tenía ganas de cantar un dueto con Beli, entonces le dije, oye hay una canción muy alegre, y como ella traía una canción también muy alegre como de cumbia, y le comenté que me encantaría que ella cantara algunas de mis canciones, y me dijo que sí. Le enseñé en realidad y le gustó muchísimo, y me dijo que había que hacerlas juntas. A continuación la cantante mexicana compartió que Belinda se ocupó, dijo entre risas haciendo referencia al comienzo de su relación con Cristian Nodal. Y en esa época recordó que Ángela Aguilar, así como su hermano Leonardo y su prima Majo, habían grabado lo que busqué. Y la verdad sentí que yo les debía una canción inédita, y en realidad, en realidad está grabada por mí hace muchos años. Y si les contara más, verían con quien más estaba grabada. Las canciones a veces agarran rumbos diferentes, como los hijos comentó. Segundos después Ana Bárbara comentó que al ver que Ángela Aguilar ya estaba muy activa y queriendo hacer sus propias cosas, le propuso que cantara el tema que ya le había ofrecido a Belinda, y que ya no pudo grabar. Finalmente Belinda estaba haciendo sus cosas. Esta canción ya necesitaba salir para que le dieran vida. Así son las canciones. Son inspiración y también sensación del momento, finalizó la intérprete, quien recibió el impulso de Marco Antonio Solís, el bookie, para que se animara a escribir sus propias canciones. Por si fuera poco, la intérprete echará la casa por la ventana, porque conmemorará sus tres décadas de carrera artística. Yo nací para cantar, y muchas veces pensé que no se podía, porque había muchos obstáculos. En el mercado, en la psicología de la música mexicana popular, el 90% son hombres, y el 10% son mujeres, y no pensé que yo pudiera, dijo la cantante. ¡Gracias!